¡No puedo ser! ¡La vida no es justa! ¿Y ahora? ¿Por qué tan apachurrado, compadre? ¿Qué le pasó? ¡Lo de siempre, compadre! ¡Me quedé sin chamba! Pues ándale, levántese. Venga a ayudarme a la carpintería. ¡Ay! ¡No puedo, compadre! ¡Me siento muy mal! ¡Me duele el corazón! Pues con eso se le quita, compadre. Trabajando... El chito necesita unas medicinas y no puedo comprarlas, compadre. Con lo que yo le dé en la carpintería, algo se va a ayudar con esas medicinas. De veras que la vida no es justa. En cambio, ¿eh? En cambio, otros no trabajan y les va muy bien. ¿Don Checho? ¿Don Lupe? ¿Buenos días? Buenas serán para usted. ¿Perdón? No, no le hagan caso. Miña Julia, está hablando conmigo. Vamos, compadre. ¡Ay! ¡Qué barbaridad esta cata! ¡Ya ni la muelas! A ver si ya lavas más seguido. Pero... Estos pantalones no son míos. Están muy finos. ¡Oye, Cata! ¡Cata! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Deja esa ropa, Olga San! ¿Cómo van a ser tuyos esos pantalones? Si no tienes ni un peso. ¡Pah, pah! ¿De quiénes son esos pantalones? Pues son de Don Claudio. ¿Y esto qué cosa es? ¡Puera acá! ¡Esos calzones son de Doña Fulvia! Bueno, bueno, bueno. ¿Y a esos dos se les perdió la ropa o qué? Voy a lavarles la ropa. Sí, necesitamos dinero para las medicinas del niño. ¿Tú de la bandera de los ricos de la colonia? ¡Eso sí que no lo voy a permitir! ¡Uno tiene su orgullo! ¡Ay! Pues necesitamos ese dinero, Chencho. Y si tu orgullo te impide trabajar, ¡ahí no! Están tocando la puerta. Ahorita hablamos, ¿eh? Voy a ver. Oye, Catita. Y... ¿Cuánto le cobraste las docenas, eh? ¡Ay! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Fuera las manos, don Chencho! ¡Esto es un asalto! ¿Qué? Pues te equivocaste de víctima. No tengo ni un peso, pelón. ¡Ah! ¿Y un peso? No, mejor asalta a Don Claudio y a su mujer. ¡Eso sí tiene harta paga! ¡No puedo! ¡Es que ellos me contrataron! ¡Mire! ¿Eh? ¿Y eso qué es? Pues es una venta de garage. ¿Eh? ¿Y qué es un garage? Es donde se guardan los coches. ¿Pero usted cómo va a saber si no tiene coche? ¡Ay, pero ahora sí va a saber! ¡Ah, sí, pero en elérate! Mira, mamá. Oye, ¿podemos poner estos juguetes a la venta? Pero, hijo, son tus juguetes. Ay, sí, mamá. Pero es cuando era pequeño. ¿Tú crees que alguien los compre? Bueno, los has conservado bien. Y si no te importa, pues, claro. Sí. Bueno, entonces, voy a ver qué otra cosa llevamos, ¿eh? Ay, hijo. ¡Ay! ¡Doña Cata! ¿Qué haces? ¿Estás hablando todo eso? ¡Se va a lastimar! ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡Es lo menos que puedo hacer! ¡Usted está organizando la venta del domingo! Usted trabaja tanto, Doña Cata. En cambio, su esposo... ¡Ay, ni me diga! En vez de ayudarme, ahí anda correteando el telón. ¡Ay! ¿Dónde pongo la ropa? ¡Déjame el ayudo por allá! ¡Joder! ¡Alguien! ¡Ah! ¡El antifaz de ese bandido! ¿Dónde estará? ¿Ah? ¿Don Chencho jugando a los forajidos? ¿Qué? ¿Quiénes son esos? Pues cuando yo era pequeño estaban de moda. El zorro, el llanero solitario... Eran superhéroes que se dedicaban a proteger a los pobres. ¡Ay! Yo necesito uno de esos. Don Marlín, alguien que me eche una manita con mi... Es que mi hijo necesita medicinas y fíjese que... ¡Mire que Doña Fulvia está organizando una venta de garaje! ¿Usted me va a venir a hablar de garaje y de carros? Precisamente, yo ahora iba a mi casa a buscar unas ropas para luego... ¡Llevársela! ¡A Catita! ¡No! ¡Cata ya no va a lavar ajeno nunca más! ¡Aquí tiene su Robin Hood que la defienda! ¡Ahí nos vemos! Pero... Oiga, y Robin Hood llevaba máscara. Ya, Isito, tranquilo. Ahorita te voy a cambiar. ¿Sí? ¡Ay! ¡Un ladrón! ¡No, no, no! Tranquila, Cata. Soy yo. Soy Chencho. ¿De dónde sacaste ese antifaz, Chencho? Es mi primer robo. Cortesía del pelón. ¿Robar es un delito? Claro. El llanero solitario y Robin Hood eran unos héroes incomprendidos como yo. ¡No grites! Vas a hacer llorar al niño. Pero tú, Robin Hood, le vas a devolver el dinero a los pobres. Oye, no sé quién sea ese don Robin, pero dile que vaya a la venta de doña Fulvia. Otra vez hablando de esa ricachona y su garaje. Chencho, no hables así de esa señora tan buena. ¡No me digas que vas a ir a su numerito ese! ¡Claro que sí! Y tú me vas a acompañar. Ay, yo la verdad es que no. Aunque Robin Hood sí puede ir, sí, a reclamar lo que nos pertenece a los pobres, sí. ¡Inocencio, tú nunca cambias! Haz algo, arregla la cama, barre, pero haz algo. ¡Esta va a ser mi capa de superhéroe! ¡Mamá, mamá, mamá, mira! Aquí tengo esta chamarra para venderla. ¿Qué te parece? ¡No, hijo! ¡Esta chamarra todavía te queda! ¡Ay, sí, mamá! Pero yo creo que ahora lo quiere comprar, ¿no? ¡Este niño sigue igual! ¡Vamos a vender toda la casa! ¡Esta! 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 ¡Aquí estamos afuera! ¡Es Pelón! ¡Sí, Rosita! ¡Ay, nos vemos! ¡Ya lo tiró a este niño! ¡Hola, Pelón! ¡Hola, Rosita! ¿Cómo estás? ¡Oye, oye, Beto! ¡Mira! Yo te traje un carrito y estas tortas. Espero las podamos vender. ¡Ay, Pelón! Aquí las cosas que se venden son cosas usadas. No comida. Yo te traje un rompecabezas y libros, ¿eh? ¿Un rompecabezas? ¡Ah, mira! ¡Sí, están bien comidas, ¿verdad? Sí, se ve bien chido. Oye, Pelón, ¿y de qué son las tortas, eh? ¡Son de jamón y de pollo! ¡Qué rico! ¡Las comentamos! ¡Vamos allá a la cocina de cocina! ¡Sí, vamos a comerlas! ¡Está bien sabrosa! ¡Las hice a mi mamá! Doña Pulvia, ¿y cuánto saldrá esta sillita, eh? ¡30 pesos! ¡Sosprefe! ¿30 pesos? ¡Sí, 30 pesos! ¡Ay, doña Pulvia! ¡Estoy bien emocionada! ¡Ay, no se mata! ¡Ya, ve que nos está queriendo! ¡No puede ser usted, Bolivia! ¡No, pero si usted lo hizo todo, doña Pulvia! ¡Ay, no le hagas, comadre! ¡No le hagas! ¡Hola! ¿Y estos libros quién los trajo, eh? ¡Yo mero, tío Marlin! ¡Yo mero! ¡Ah, pero si son de filosofía! ¿Eh? ¿De filosofía? Bueno, es que me lo dio el maestro Yogi, pues de una vez lo traje hasta aquí. ¡Mira, Rosita! ¡Ay, ay, ay, bolvira! Bueno, la verdad es que a mí me encanta mucho leer. ¡No, no! ¡Parece como una alfombra voladora! ¡Un trapo que huela! ¡Las alfombras no huelan! ¡Pero hasta tengo pa' cinco! ¡Pero yo sé lo que le he hecho! ¡Ay, comadre! ¿Eh? ¡Ay, por favor! ¡Ya dejen eso! ¡Vengan a tomar café! ¡Ay, ya casi! ¡Ya casi, don Claudio! ¿Cuánto fue, comadre? ¡Ah! ¡250 pesos! ¡¿Qué?! ¡Es más de lo que esperaba, Doña Fulvia! ¡Ay, Doña Fulvia! ¡Sí! ¡Qué alegría! ¡Ay, Doña Cata! Mi mujer no se va a mover de ahí hasta que no cuente el último centavo. ¡Ya no se preocupe! ¡Está bien! ¡Con permiso, Doña Fulvia! ¡Vaya, Doña Cata! ¡Váyanos! ¡Ajajaja! ¡Ya llegó el Robin Hood de los pobres! ¡Venga, chapacatineros! ¡Ay, ladrón! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué basura, Doña! ¡Ay! ¡Qué algo! ¡No es justo! ¡Corre, Robin Hood! ¡Corre, corre! ¡Que no te atrapen! ¡Ay, mi dinero! ¿Quién es usted? ¡Ay, este! ¡Ah! ¡Pues yo soy Robin Hood, defensor de los pobres! Y con permisito, se me cayeron unos centavitos. ¿Ah, sí? Pues mire, Don Robin, no esté tirando el dinero así nada más en la calle porque es peor en estos tiempos. Bueno, es que no es mi dinero. ¿Eh? Es para los pobres, sí, ese dinero es para los pobres. Ah, es una recolecta. ¿Qué es eso de recolecta? ¡Hábleme en español, por favor! Bueno, mire, Don, una recolecta es cuando una persona reúnen un dinerito para entregárselo a otra persona que tiene necesidad, como hizo Doña Fulvia. ¿Qué? ¡Ay, esta señora ya estoy harta! ¡Tiene bastante dinero y quiere más! Bueno, es que realmente no era para ella, era para su comadre Cata, que tiene un problemita de salud con su hijo. Ay, tiene un marido que es flojo como solo él, pero ni modos, ni modos, las cosas no son como aparentan y eso se puede aplicar a las personas, Don Chencho. Digo, Don Robbie, hasta luego. ¿Qué hice? Digo, Don Robbie, hasta luego.